Y aquí nuevamente en un nuevo recorrido en la tierra de las cataratas Surco, acompáñanos en este interesante recorrido hacia el nuevo circuito turístico de la catarata Kuchimachay. A través de él podremos apreciar el recorrido completo hacia esta nueva catarata en Surco. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Y nuevamente aquí desde San Jerónimo de Surco vamos a ir a visitar la catarata Kuchimachay que se encuentra aproximadamente a unos 45 minutos de caminata. Entonces a continuación vamos a ver este recorrido en esta nueva catarata que va a ser mi primera experiencia y mi primera reacción. Luego veremos su apreciación también de ustedes. Ahí vamos. Para todos los visitantes es importante saber que al inicio del recorrido debes venir a la entrada de Surco donde aquí te tomarás grandes fotos con las letras del distrito. En nuestro anterior video fuimos a la catarata Guanano. Entonces podemos descubrirlo aquí en nuestra página de YouTube o también en TikTok Más Actividad Física, también para contarles cómo hemos venido desde Lima. Entonces yo vengo de la zona sur de Lima, del puente a Tocongo, me vine hasta el puente Santanita. Ahí tomamos unos colectivos que nos llevan directo hasta Chosica. El pasaje es entre 8 a 10 soles. Y ya de Chosica nos bajamos pues en el parque Chenique y ahí salen los buses hacia San Jerónimo de Surco. El costo del pasaje son 6 soles. Y luego ya el bus nos ha dejado en la misma entrada de San Jerónimo de Surco. Y bueno, aquí está pues nuestra entrada hacia la catarata Kulchimachay, la cual nos ha costado 5 soles. Lo podemos encontrar aquí en la casetita de Serenazgo, donde nos indican hacia qué lado ya se encuentra la catarata. Es muy bueno la tranquilidad y paz que podemos encontrar aquí en las calles de Surco. Podemos notar que hay mucho orden, limpieza y respeto por la naturaleza. Aquí desde ya se puede apreciar un hermoso paisaje. Ahí está el contraste de las nubes, las montañas, su rico y hermoso verdor. Y aquí pues seguimos el camino hacia Kulchimachay. Bueno, acá el camino todavía es un poco de trocha, un poco de piedras, tierra. Así que siempre vengan con zapatillas, con coquitos, es lo más importante. Como pueden ver, el camino se encuentra completamente señalizado. Y esto es gracias pues al trabajo de los pobladores de este distrito. Y gracias a ellos ya se encuentra un camino fácil, el cual no nos podemos perder. Si buscas dejar el estrés en nuestra caótica ciudad, ven a tan solo dos horas, San Jerónimo de Surco. Y bueno, en esta parte del camino la Municipalidad de Surco tiene que ponerse las pilas. Ya que como podemos apreciar ha habido un deslizamiento. Y es muy peligroso para los visitantes que venimos, los turistas, ya que aquí podremos tener un accidente. Entonces, Municipalidad de Surco haya oído a nosotros, los visitantes, y esta parte del camino pueda mejorar. Surco, tierra de su santo patrón San Jerónimo, tierra de bellos arroyos y canales de agua como bellas cataratas. Y también su importante ganadería y tierra de cultivos, tierra de turismo. Es por esto y por muchas cosas más que Surco es el principal destino turístico aquí del Departamento de Lima. Acá también el camino se vuelve un poco accidentado, ya que vamos a pasar por el cauce de donde sale el huaico en las épocas de lluvia. Aquí está, mira, ¿ves? Como puedes apreciar el cauce del huaico. Y esto es lo bueno del Distrito de Surco, que en cada parte del camino contamos con distintos tachos en los cuales, pues, desechar nuestros desperdicios. Eso es un buen punto para la Municipalidad de Surco. Y bueno, aquí como indica, seguimos camino hacia la catarata Kulchimachay. Ya estamos muy cerca, tan solo será unos 20 minutos. Esto es muy importante a tener en cuenta. La Municipalidad de Surco está indicando que tenemos prohibido coger las frutas, ya que estas son tierras privadas, propiedad privada. Siempre tengámoslo en cuenta para no meternos en problemas. Existe una antigua leyenda de que el niño Jerónimo fue llevado por Dios. El niño Jerónimo vivía aquí en Surco, en la época colonial. Era tan bueno, tan religioso, que fue escogido por Dios y se lo llevó. Desapareció sin dejar rastro. Es por eso que Jerónimo, San Jerónimo, es el patrón de Surco, aquí el Distrito de Huarochirí. Importante, algo para los que desean empezar en el mundo del senderismo del trekking, importante llevar sus zapatillas con coquitos, ya que cualquier zapatilla, una simple, puede resbalarte y causar accidente. Y es increíble saber que allá arriba, en la punta de la montaña, justo donde estoy señalando, ahí termina el Distrito de Surco. Y atrás se encuentra otro distrito de Huarochirí, que es San Damián. Y también el otro distrito hacia la margen derecha, que es Tupicocha. Es increíble, ¿verdad? Y bueno, siguiendo aquí el camino, aquí nuevamente, por quinta vez, se encuentra la flechita indicando seguir el camino hacia Kuchimachay. Nos indica que vamos a bajar por aquí, estas escaleritas, que la verdad no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Se ve ya muy tétrico el camino, jajajaja, pero igual vamos a seguir. Ah, de ahí parecería que va a salir algo de esa planta. Después de una caminata de unos 45 minutos, habíamos llegado a la entrada de la catarata Kuchimachay, muy cerquita ya. Entonces nos ganábamos con esta belleza, con esta hermosa caída de agua de 20 metros, donde tiene su propia piscina y las personas pueden disfrutar metiendo sus pies, bañándose, dándose este rico chapuzón, aprovechando la temporada de sol. Aquí está la bella catarata Kuchimachay, lista para ustedes, este bello verdor, este hermoso paisaje, lindo, hermoso, solo para ustedes. Y bueno amigos, si sinceramente han llegado hasta aquí, los invito a que se suscriban, es gratis. Denle like a este trabajo, para así poder hacer más incursiones, esto nos ayuda mucho. Ya es clásico en este canal de YouTube, aprovechar la hermosa caída de agua y sumergir nuestra GoPro debajo de ella y poder apreciar estas románticas imágenes. Bueno y exactamente a las 6 de la tarde estamos terminando aquí esta visita a la catarata de Kuchimachay. Espero que les haya gustado, ya saben denle like, suscríbanse y nos estaremos viendo en un nuevo video aquí, aquí desde Surco, muy pronto. Así que ya saben, síganos y mucha suerte. Ánimos. Bueno amigos, si ya saben, cuando estén aquí en Surco, disfruten sus ricos helados artesanales. Aquí en la tienda de la señora Valeria, hay ricos helados de chirimoya, de palta, lúcuma, higo. Y bueno mira, aquí les voy a mostrar, mira por ejemplo, acá se están exhibiendo, mira. Mira, qué ricos ahí. Antes hemos probado el de lúcuma y guanábana y estaba muy delicioso, muy rico. Así que están invitados. Acá inclusive está su tiendita que está muy bien surtida y pueden encontrar de todo, todo, toditito. Lo vas a encontrar aquí en esta tienda de la señora Valeria.